y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno veo mucha gente preocupada por muchas cosas que pasan en el mundo y bueno si bien es cierto que preocuparse por lo menos informarse está bien para saber qué hacer que no hacer el tema ya de preocuparse por cierto hablando preocupaciones a lo mejor estos días soy un poco irregular con los vídeos porque estaré descansando unos días fuera así que pero bueno me llevo portátil y demás para intentar hacerlo si tengo tengo fíbet así que intentaré hacer todos los que pueda pero estoy descansando entonces lo que decía no preocuparse por el mundo tú crees que el mundo se preocupa por ti a partir de ahí ya tienes la respuesta que hay que ser un poco individualista para bien o para mal yo creo que sí entonces preocuparse por el mundo no sé yo preocuparía por mi micromundo más que por el mundo y a partir de ahí pues si hacemos nuestro micromundo mejor haremos seguramente un granito a granito el mundo mejor que es bastante complicado y más con la que está cayendo tenemos un gobierno que bueno hoy se estaba debatiendo el tema de la nueva ley de autónomos para seguir robando básicamente y ese sea más es un robo brutal y al final lo hacen todo por la fuerza por cojones porque si para todos los gobiernos no solamente este color a mí me da igual el color que esté yo hablo de gobierno el gobierno es el gobierno sea el gobierno quien gobierne a ver si nos enteramos de una vez porque yo creo que hay mucho piel fina piel muy finita detrás en todos los sitios vale y el gobierno es el gobierno me da igual que sea de izquierdas de centro de derecha aquí son todos unos trolas y unos golfos que lo único que quieren es su nómina y su asiento y lo del servicio público se lo pasan por el foro de los cojones entonces claro al final todo por la fuerza y un gobierno que sea la fuerza para mantener su propio dominio enseña a la gente que oprime a usar la fuerza para oponerse a él y esto es lo que nosotros si sabemos al gobierno que es lo que más le duele lo mismo que a nosotros y es esto y la nuestra lucha cuál es esta y debe de ser esa porque como cambia si pienses que es por pragmatismo portal te estás equivocando vamos pero de lleno que lo quieres pensar para bueno pues tú endulzarte tu vida vale bueno al final hay opiniones para todos los gustos todos tenemos una igual que el culo no tenemos un culo además lo peor de todo es que pensamos que la opinión del otro o el culo del otro es el que huele mal a lo mejor ni uno huele también y el otro huele tan mal y nos hacen a nosotros estar porque tú no sé qué para que tú no sé cuántas para que los que tú votas porque los que tú dices o por los que tú crees que votas porque la gente no tiene puta de lo que vota uno que vota otro lo que crees que votas es mejor lo mío hace esto el real madrid-barça y parecemos tontos todos parecemos imbéciles de verdad cuando tenemos el enemigo hay a las puertas todo el puto día machacándonos para que para mantener sus sueldos vitalicios punto pelota o sea no penséis que es por otra cosa ni de lejos y yo no digo que no haya algún político que cuando llega a su cargo llega con ganas de hacer algo y mejorar la economía de todos porque al final para qué sirve todos esos puestos para administrar los bienes que nosotros les les dejamos prestados durante un tiempo administra esos bienes bien para que todos estemos mejor como económicamente porque al final todo es dinero todo que haya unos servicios sociales mejores el dinero que hay unas carreteras mejores que tiene esas infraestructuras que faltan ahí es dinero todo es dinero no nos equivoquemos pero si lo hacen como el puto culo pasa lo que pasa en fin vamos a ver unos tweets que me parecen muy interesantes y a ver qué pasa con el agujerito mañana y que nos dice powell a lo mejor se va a mostrar un poco duro no lo sé yo tengo mis dudas y yo no creo que vaya a variar demasiado el discurso porque no le conviene y porque tenemos esas elecciones de medio término en eeuu a final de año así que bueno comenzamos bueno pues ahí tenemos en twitter y nos dice daniel aronso nos da el pm y el indicador de compras de gestores de grandes empresas que se ha desplomado cierto en las cinco mayores economías que caen especialmente las europeas por la energía alemania ha perdido un balance comercial brutal y esa recesión aquí tenemos datos vale vemos como los índices de exportación a sean hundidos se han ido al carajo vale china tuvo este rebote vale ahora cae un poquito se ve ahí por detrás la línea negra pero es el único un poquito así japón se mantiene bueno pues dentro de una caída más suave por así decirlo pero fijaros alemania el castañazo mirar reino unido en la línea rosa el castañazo y eeuu que bueno y faseando datos el castañazo ojo ojo porque está la cosa bastante dura y el déficit o sea para que el balance es real y ahí lo tenemos en la línea negra está está hundido está en mínimos está por los suelos y esto acaba de empezar cuidado esto acaba de empezar vamos a ver hasta dónde llega vamos a ver de qué forma lo falsean vamos a ver como tal pero al final que van a tener pues como dice daniel no al final van a tener que volver a imprimir un montón de billetes no les va a quedar otra ahora se va como se controla la inflación imprimiendo tanto billete y con una población a la que se le ha acostumbrado continuamente a ser consumista a gastar lo que tú tienes que tener dinero en las manos es para gastarlo para comprarte esto esto y esto porque si no tienes esto esto y lo otro no vales para nada no tienes nada qué grave error qué grave error qué grave error en fin eso es lo que tenemos y esto bueno pues tenemos aquí unas cuantas cosas también un poquito del tema de de todo tipo de teorías de la conspiración pero podemos tener más razón unos más razón otros no importa pero sí que es cierto que bueno pues aquí tenemos un poquito de lo que de lo que nos suele hablar y la realidad es esa y está está me encanta esta imagen me gusta mucho esto sí es un antidepresivo y esto es una trola como una bola inmensa entonces yo prefiero irme aquí de hecho me voy aquí y esto pues lo dejo para dentro de unos meses así que vamos a ver qué pasa con bitcoin nos dejo el link del twitter de daniel que creo que me parece bastante interesante en general vale y bueno pues creo que hay que creo que hay que verlo bueno bitcoin bitcoin ha hecho un movimiento lo que estamos viendo en una hora teníamos bueno pues estas estas líneas en tanto en cuerpos como en mechas esto es una hora vale esto es una cosa pequeñita pero bueno que es de los pies de estos últimos días como ha ido pegando el bote arriba bote arriba bote arriba mínima ascendente mínima ascendente mínima ascendente máxima ascendente máxima ascendente y aquí nos hemos quedado que los cierres si están por encima de los días anteriores pero pues que esta línea que marcado en verde tenemos un toque 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 estamos intentando llamar a la puerta y intentando romper esta puerta cada vez llamando desde más arriba veis como ven vengo y pegó el bote desde más un poquito más arriba un poquito más arriba y papá para ahora hemos hecho una ruptura de estas líneas de tendencia y hemos venido a descansar a la media de 100 igual que hicimos aquí ha hecho una especie de doble techo vamos a ver qué quiere hacer ahora si lo respeta y vuelve a subir y ya consigue romperlo para que tenemos la media de 200 vale la media de 200 suelen ser un poco guerreras pero qué pasa cuando rompemos una media de 200 en una hora después de una caída de este tipo pues yo creo que es interesante ir a verlo vale y aquí lo tenemos tenemos una caída importante no es tan brusca quizás esta es un poquito menos brusca pero pero es igual de grande y cuando pasamos la media de 200 fijaros pam vale en una caída similar ya también brusca cuando llegamos a la media de 200 la pasamos nos apoyamos y boom o sea se suelen hacer porcentajes bastante interesantes vale una caída muy similar vale con una caída enorme las medias muy juntas llegamos a la de 200 y aquí sí que renqueamos pero al final la pasamos y volvemos a hacer un nuevo máximo masa del tiempo pero todo esto que parece que es nada final es un 9% y pico 1 y pico por ciento en bitcoin si ahora mismo hicieramos 1 y pico por ciento un 10 por ciento en bitcoin donde nos iríamos que es la pregunta no puede donde estamos en este momento o desde la ruptura realmente estamos viendo de la media de 200 igual de donde estamos ahora mismo si hiciéramos un 10 por ciento fijaros que nos iríamos aquí a la zona de 23 24 esta zona que no teníamos marcada como una resistencia es bastante interesante hacer ese ese movimiento si lo vamos a hacer o no vamos a ver ni idea yo no tengo ni idea si lo vamos a hacer vale pero de momento la realidad es que estamos seguimos en la zona poquito a poquito mínimos ascendentes y máximos ascendentes esa es la realidad eso es lo que tenemos que ver y leer y bueno importante es donde tengo yo sigo teniendo la alerta en esta zona en la zona de 22 mil 250 aproximadamente porque creo que es la zona que hay que atacar si conseguimos atacar esa zona vale que es más o menos por esta zona de apoyo también creo que si rompemos esa zona es una zona no es un punto exacto lo tengo un poquito antes de los apoyos porque creo que hay que estar atento vale a ese posible movimiento pues bueno quizás podremos pensar en cosas más arriba pero mientras tanto eso 22 y medio más o menos igual que 21 500 que es donde nos estamos apoyando ahora en estos días ha sido pues una zona a batir vale y bueno pues ahora mismo nos hemos apoyado en medio ahora estamos intentando volver otra vez a recuperarlo pues 22 500 esos mil dólares hay 22 250 22 500 creo que es la zona siguiente a batir que ha pasado con el resto del mercado pues si nos fijamos el dax ha cerrado en positivo el ibex también van al final cerrar negativas y el s&p 500 está en positivo vamos a ver si en esas últimas horas del día del s&p 500 ya sabéis que la última las dos últimas horas suele hacer algo algo verde bueno pues nos dan un impulsito nos dejan tranquilos y podemos a lo largo de la noche recuperar un poquito del tiempo perdido el oro ha subido un poquitito y por otra parte ethereum también lo está haciendo bastante bien vale esta es la vela de diario lo que decíamos vale tiene que entrar y perforar en toda esta resistencia es una resistencia súper importante para entonces si tiene todos estos toques si tiene potencia para volver a perforar la igual que hizo no pudo se vino abajo pues desde más arriba porque este impulso empezó aquí y si queremos tenemos uno y dos impulsos pues bueno si desde este punto es capaz de romper alza estaría bien pero por otra parte hay que tener cuidado porque nos puede estar haciendo un hombro cabeza hombro e irse para abajo entonces a ver no es exacto y demás pero podría ser en un momento dado vale hay que estar muy atentos a ver si se viene la ruptura o se viene aquí al 50% del canal estaría bastante bien 1850 aproximadamente total market pues bueno subiendo pero no consigue romper la media de 100 eso es la parte más negativa nos quedan seis horas para ver si lo consigue hacer pero algo muy bueno que es la dominancia bitcoin para abajo lo que buscábamos vale vamos a ver cómo cierra lo repito quedan seis horas y pico sea un 25% algo más del 25 por ciento del día y bueno pues si se nos viniese y si se cayendo a esta zona de soporte todavía nos daría una oportunidad pero mucho ojo en el momento que empiece a tocar esta zona comprendida entre el tren entre el 40 y el 39 y medio del 40 por ciento vale porque hoy hay que la puede perforar ese a ojo sí pero fijaros lo que pasó las veces que lo ha tocado vale de uno para un otro pata pum otro pata pum y al final arriba pues lo normal es que cuando haga esta pues se nos vaya bastante arriba no digo que se nos vaya a ir arriba del todo de golpe pero de momento a esta zona para la zona de 41 y medio pues puede venirse perfectamente y eso se nota en las salgones que pueden sufrir bastantes y visto imposiblemente que retrocederá por otra parte el oro bien atacando la media de 50 intentando hacer lo que decíamos veis pasó a la derecha de nuestra línea de medias ya está en color verde o sea que bueno qué pasa que mañana es viernes y bueno a ver si si es capaz de hacer algo interesante es que el oro más allá de un medio punto un punto es bastante complicado que suba por otra parte las alto y vamos a ver ganado las perdedoras la forma rápida que tomas las maletas rlc fiar planet chile chile que estaba en historia subiendo pues a la que retorcea un poco no pasa nada es totalmente normal y sano para mí ya hecho la carrera que tiene que hacer pero ya que se sigue fantástico hnt o vr contra el etéreo pues cayendo un poquito pues estos caen y se literaliza también cae knc y bueno ya las pérdidas son muy pequeñitas y en el lado positivo pues tenemos a los libres y cage este dinero gratis que decimos muchas veces ahí está con un hasta con gap y todo hombre hombre luna classic subiendo un 12 por ciento jesús existe todavía en fin exit y medio neblio 732 muy bien ha venido en el soporte se ha apoyado rebote al alza esto es muy bueno y es muy buena señal vale todo esto todo esto verde que vemos aquí en las altcoins es una señal muy 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 buena muy buena del mercado no se rinde no quiere parar y que estén tirando más allá de lo que pueda tirar bitcoin es muy bueno de triunclasic sigue subiendo también muy bien y otx otros seis y pico ya un finance un 577 shiba shiba otro 5% ha intentado meter un pepino y romper esta resistencia que tenemos aquí vale pero claro hay de amigos que veis este apoyo inicial de la salida por eso está ahí esa línea no está por otra cosa entonces es muy importante romperla sería bastante bueno y irse otra vez a por la media de 200 sería genial pero bueno yo creo que tiene que ir más más suavecito dj y vais también está por aquí naka acerti que veis que store estar haciendo un 337 bien lo paje bueno de momento le cuesta pasar la media de 100 el momento empieza a pasarla va a ir van a ir a por la de 200 yo sé lo que yo creo y en base a eso trabajo 286 cake bastante bien vale a ver si consigue cerrar bien por encima de la ema 20 y poder lanzarse a por la media de 200 vale el objetivo es su objetivo ahora mismo aparte bueno esta línea de tendencia que tenemos aquí descendente que es importantísima es toque 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 aquí fue resistencia aquí ha sido resistencia pero qué pasa que ya hemos caído a la media de 50 y estamos subiendo yo creo que la siguiente lo puede pasar y sea por la media de 200 y así bueno pues bastante salto es que tenemos en torno al 2% y alumnos va aguantando muy bien el posible chaparrón este chaparrón que está cayendo y bastante verde y es muy bueno que no es una barbaridad ya pero que estén aguantando esta manera es bastante bastante bueno en cuanto a nuestras velas por ejemplo de cuatro horas dentro de este movimiento que estamos viendo vemos pero que estoy viendo perfectamente lo que yo quiero decir con este triángulo de cuatro horas en esta caída no deja de ser una bandera de de osos que en un momento dado se puede convertir en otra cosa pero para que se convierta en otra cosa tenemos que romper esta línea si no rompemos la línea pues lo que haremos será irnos abajo muy atentos porque bueno vamos a ver cuánto abajo si si nos abrimos un poquito en el tiempo vamos a tirar esta línea correctamente ahora que tenemos toque 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 por ahí no vamos mal esta otra línea es que este es un poquito más viejete esto viene aquí de salida toque 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 estamos dentro del canal de este canal y lo que decíamos que superamos esa zona podremos pensar en ir al 50 por ciento del canal y luego intentar subir a la parte de arriba vamos a ver qué tal de momento en diario bueno pues no se ve tan mal como se veía el resto fijaros que en el momento que nos apoyamos en esta línea un rechazo otro rechazo es cierto que hemos tenido otra vela que no se ha rechazado hacia abajo esta otra vela de hoy nos rechaza hacia abajo a ver si podemos cerrar por por encima por lo menos de los 21.500 por encima y tomarse encima mejor porque lo que tiene pinta es de que quiere venir a apoyarse otra vez aquí tanto al cantor a la fuente que al final se rompe no es lo no es lo bonito no es lo ideal así que poco más que añadir chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez posible alguna oportunidad y que la paciencia os acompañe chao chao y